Por haber transitado este patio en noches de sombra, en tardes de sol, por domingos de mate y de radio, y el grito sagrado y sublime de hoy, por haber saboreado las uvas que daba con creces el viejo parral, por haberme mirado en tus ojos, en la penumbrosa estuidad del saguano. Por eso vuelvo aquí. Pero también a recordar una vez más aquel cantar del dulce abuelo que consumía la emoción de sus ojos y eros, con canzonetas y recuerdos. Por eso vuelvo aquí. Pero también para decir que soy el mismo que pasió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado y al menos tus ojos me dicen que sí. Por haber correteado descalzo detrás de piratas de tela y cartón. Por aquella pelusa bailando su vals de silencio en los rayos del sol. Por aquella valdosas gastadas que al cielo llevaban de tu habitación. Por aquella vecina curiosa y tanto celosa por verme con vos. Por eso vuelvo aquí. Pero también para decir que soy el mismo que partió, que no he cambiado, que busco sentirte de nuevo a mi lado y al menos tus ojos me dicen que sí. En los primeros amores que nunca se olvidan, no su colocatores, pasa más o menos lo mismo. Pero en alguna ocasión quise escribir mi tema, que terminó siendo un vals, al primer amor, pero en algo más cercano. Aquellos primeros amores eran muy platónicos, maravillosamente platónicos, pero bueno, hoy han cambiado mucho las cosas. Guillermo Mérez le puso música a este vals. Una cita primera en la tarde de abril, el otoño es dorado en las hojas, la ilusión un candil en los ojos, la ansiedad un temblor en la boca. Ella dice que el cielo quisiera alcanzar, él sonríe y le tiende su mano. Se ve feliz esa es su aprendiz del amor paseando por la gran ciudad tan lejano hacia la soledad. Y esa noche la magia se asoma y en el cuarto se huele a rocío. Ellos sienten que el tiempo se puede olvidar y que el cielo se puede alcanzar. Ella dice te quiero y reclama, él responde te quiero y entrega y el amor les derrama su sabio y les presta sus alas, los deja volar. La mañana regresa es domingo y hay sol. La ciudad despreza con calma y en un cuarto que huele a rocío ellos cubren su piel y su alma. Cada cual por su lado se los ve partir del destino del mundo olvidados. Por unos días andan muy callados, algo antorontrados, se les pasará al volver sus labios a juntar y esa noche y esa noche la magia se asoma. En un cuarto que huele a rocío ellos sienten que el tiempo se puede olvidar y que el cielo se puede alcanzar. Ella dice te quiero y retrama él responde te quiero y entrega y el amor le derrama sus alas, les presta sus alas y los deja volar. ¡Gracias!